... Tenemos la grata presencia nuevamente del ingeniero Percy Dávalos, él es asesor técnico de la empresa Aceros del Perú. Y el tema que nos convoca el día de hoy es un tema, como les digo, bastante importante para ustedes, vamos a abordar los principios de la metalurgia y su aplicación industrial. Lo que les pido es que estemos bastantes atentos y aprovechemos toda la información tecnológica que él nos va a brindar. Así como ustedes están conectados o están participando en vivo y en directo en el seminario, también en otras CES nos están acompañando participantes de CENATI para que también puedan en simultáneo recibir toda la información tecnológica que nos va a presentar el ingeniero Percy Dávalos. Sé que lo hace bastante didácticamente, igualmente presenta respectivamente las aplicaciones prácticas, digamos, de todas las informaciones que él brinda. Entonces, este evento va a durar aproximadamente una hora quince minutos. Ahí estamos viendo el temario. Así que yo espero que ustedes estén bastante atentos, bastante atentos a toda la información tecnológica que el ingeniero nos va a presentar. Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso la participación nuevamente del ingeniero Percy Dávalos y estar bastante atentos en su presentación. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias a todos. Nuevamente, agradecer la invitación que nos, o sea, a nombre de embajeros del Perú que nos hacen extensa para poder compartir en estos seminarios que se editan año a año, cada dos veces. Próximamente van a tener la presencia también de nuestra jefa de control de calidad. En septiembre me parece que es el próximo evento. Bueno, para ir de frente al tema, vamos a tocar ahora lo que es principios de la metalurgia. Vamos a... Es un tema pesado, ¿no? Es un tema un poco denso, es un tema complicado. Tiene mucha teoría, tiene mucha investigación, tiene bastante información. Entonces, he tratado de reducirlo, de resumirlo, de manera que sea práctica para ustedes, de manera que lo puedan entender, porque todo, como estábamos conversando minutos atrás, el trabajo que ustedes hacen tiene una aplicación y una explicación del porqué, ¿no? Entonces, alguna de las razones que tal vez se han preguntado en algún momento, las vamos a encontrar tal vez ahora con alguna de las observaciones que estamos viendo. Denme unos minutos para presentarle a Aceros del Perú. Aceros del Perú es una compañía peruana que tiene presencia de un poco más de 15 años en el mercado. Representamos a las principales acerías del mundo, alemanas ellas, como Dorenberg, Edestal y Smoll & Wickenback, que son dos de las principales acerías en el mundo. Asimismo, ellas nos proveen de Aceros de herramientas, Aceros de construcción, Aceros para trabajo en frío, etc. Concele Unalumol es una compañía que provee de aluminios y aleaciones especiales en aluminio. Óvaco se caracteriza porque es una barra perforada que la utilizan los rodamientos SKF, que son, bueno, muy de ambiente conocidos. Como ven, y ya les estaba comenzando, es esto. Nuestra misión es ver en el mercado y asesorar técnicamente y de manera correcta a nuestros clientes. Nuestro trabajo es, más allá de una venta, es tratar de ayudar en las soluciones a nuestros clientes. Eso es lo que busca Aceros del Perú, como parte de un valor agregado a los productos que comercializamos, para llegar no solamente ofreciendo un producto, sino tratando de darle una solución conjunta con ellos. Y obviamente, como toda empresa, como toda institución, como todos tenemos la visión de ser líderes en el mercado y poder, en nuestro rubro, que son tratamientos térmicos y asesoría y distribución, ser los primeros. Para ello, no solamente contamos con el tema de distribución, sino que tenemos una planta de tratamiento térmico, que es una planta de lecho fluidizado. Es una planta bastante de una tecnología moderna, que nos permite darle al acero ciertas cualidades que no posee en estado de suministro. Entonces, eso es muy útil, es muy útil, es muy conveniente para ciertas aplicaciones el poder darle un tratamiento térmico y saber de qué estoy hablando al darle un tratamiento térmico. Cuando ustedes deseen, están cordialmente invitados a que puedan hacer una visita a la planta y les puedan explicar, ya no solamente de manera teórica, sino que puedan ver en vivo cómo funciona, cuáles son los procedimientos, cómo son los hornos, cómo se trabaja, qué variables se toman y demás. Que me parece a mí bastante interesante, los tratamientos térmicos son muy, muy importantes en el rubro de los aceros especiales. No en el de los estructurales, porque en los estructurales no hay mucho, digamos, de qué hablar, más sí que calcular, ¿no? Se calculan esfuerzos, tensión, torsión, elongación, sí. Pero no hay mucho que explicar. En cambio, en los aceros especiales, sí. Sí hay mucho campo en el cual se puede conversar, ¿no? Y entrando ya de frente al tema, vamos a ver lo que son las propiedades mecánicas de los aceros, ¿no? Ustedes, tengo entendido, por lo que han estado acá ya comentando, están de la escuela de mantenimiento, de metalmecánica, o sea, tienen bastante... Están totalmente intimados con lo que es el acero, lo trabajan, lo están continuamente, digamos, en su día a día, es común. Entonces, es bueno que ustedes sepan, es bueno que ustedes entiendan el por qué alguna de las acciones que hacen, o alguno de los cursos o clases o ejercicios que hacen en sus diferentes talleres o las explicaciones que dan sus maestros. Esto es un poco de ampliar, ampliar los conocimientos que ya han recibido. Vamos a tratar de conversar. Es básicamente lo que han revisado, ¿no? Entonces, ver el por qué. Entonces, dentro de las propiedades mecánicas de los aceros, hay tres propiedades que son importantes, ¿no? Hay tres propiedades que son muy importantes, que nos van a ayudar a entender un poco más cómo debo trabajar y por qué trabajo, ¿no? Porque, ¿y cómo lo aplico? Se preguntarán, ¿no? ¿Cómo yo lo aplico? Ustedes dirán, ¿qué es lo que me está diciendo usted? ¿Cómo es que lo aplico? ¿Qué sentido tiene? No le encuentro una razón. Entonces, justamente eso es lo que vamos a tratar de entender, ¿no? ¿El por qué cuando estoy en una operación de torneado, por qué no debo exceder? ¿Por qué tengo que utilizar un refrigerante? ¿Por qué tengo que utilizar un refrigerante cuando estoy haciendo una operación de torneado? ¿Por qué? Se calienta, ¿verdad? Pero más allá de que se caliente la pieza, más allá de que se rompa la broca... Exactamente, exactamente. Lo principal y lo principal exactamente. Más claro no puede haber. Pierde sus propiedades el acero. Dependiendo del tipo de acero que estemos trabajando, esa es la respuesta a la que el señor ha dado. Excelente, excelente. Ya, estábamos conversando que el tema es cohesión, elasticidad y plasticidad. Son propiedades que van a tener en realidad todos los materiales. El plástico, el vidrio, etcétera, ¿no? Y en este caso, como estamos hablando de los aceros, el acero. Todos tienen las mismas propiedades, cohesión, elasticidad, en diferentes módulos, en diferentes medidas, pero las tienen, ¿no? Entonces, ¿qué son? ¿Qué son estas propiedades, no? ¿Qué es la cohesión? La cohesión no es otra cosa que la capacidad que tienen los átomos de evitar que se separen. ¿No? Es como un grupo de ustedes. La capacidad que tengan, la fuerza que tengan ustedes para evitar que los separen, por ejemplo, a los alumnos de la primera columna, eso se le llama cohesión. Entonces, ¿qué define la cohesión? ¿Cómo un material puede ser más blando o más duro? Porque en función de cómo estén juntas sus moléculas, yo voy a obtener un material, digamos, que va a ser más difícil de intentar o de penetrarlo, ¿no? Es mucho más complicado. En el tema de la elasticidad, ¿por qué es importante la elasticidad en los cuerpos? Porque me permite ver hasta qué punto yo puedo trabajar una pieza sin exceder el límite elástico, que lo vamos a ver más adelante, y recobra su posición inicial. Aunque parezca curioso, aunque parezca raro, y aunque parezca imposible, ustedes pueden tener una pieza de acero y dirán, el acero es tan tosco que no... porque es rudo, pues, ¿no? Eso es un elemento, un eje de acero, ustedes dirán, eso no se va a expandir ni contraer, pero sí. Se contrae y se expande, ¿no? Sufre una serie de cambios que justamente hacen que luego, si se exceden o si no se toman las medidas correctivas, fallen. Por eso se rompe, se despostilla, se fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy sensible a los cambios. Y como dijo el señor, a la temperatura. Por eso el tema de la elasticidad es importante. La plasticidad, ¿qué hacen mención? La plasticidad es la capacidad... Dentro de la plasticidad tenemos maleabilidad, ductibilidad, para el tema de los trefilados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa plasticidad? ¿Cómo lo puedo yo manejar, cómo lo puedo transformar sin que se llegue a perder las propiedades? Entonces, hay aceros donde en láminas puedo formar tubos, puedo... Por ejemplo, un ejemplo de elasticidad clásica son los resortes, ¿no? Los resortes son ejemplos que cumplen una de las leyes de elasticidad, que es una de las leyes que se estudia mucho, que es la ley de Hooke. Tenemos ahí la maleabilidad por el contorno de la lámina para formar esa espiral. Ductilidad hace mención a lo que es reducir el espesor, principalmente en alambres. Y el tema de la cohesión, les he explicado un poco. Ahí hemos puesto sólido, líquido y gas. Ustedes tienen ahí, más o menos, cómo se vuelven las partículas de esas tres diferentes materias. Entonces, me va a ser mucho más fácil a mí separar las moléculas de un gas. En ese sentido, un poco más complicadas las de un líquido. Y un poco más difícil, las de un sólido. Entonces, la cohesión hace justamente hincapié en eso, ¿no? Que cuán es la dificultad en separar moléculas, es que las moléculas ejercen una fuerza entre sí que evitan que sean separadas. Y eso determina las propiedades de un material. Es como su razón de ser, ¿no? Es como su razón de ser. Entonces, para esto, para yo medir estos conceptos que estamos hablando, son conceptos que ustedes dirán, pues, ¿no? Bueno, cohesión, plasticidad, sí lo he escuchado, ¿no? Está interesante. Está interesante, pero, ¿y para qué me sirve? ¿Y cómo yo puedo decir, voy a utilizar este acero, el señor quiere hacer una sida donde está sentado? ¿Cómo yo qué utilizo para esa banca? ¿Necesito que se deforme? ¿Necesito que sea flexible? ¿Respaldar tal vez? ¿O que sea muy rígido y al primero espalazo que me doy se quiebre y se rompe? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo puedo yo diferenciar? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que van a haber cambios que yo tengo que manejar? Y que está en mí, está en ustedes, definir, ¿no? ¿Bajo qué conceptos? ¿Bajo qué criterios, no? Para eso existen una serie de ensayos que se toman, ¿no? Posiblemente ya algunos de ustedes hayan podido hacerlos. Y existen los ensayos de dureza. Dentro de los ensayos de dureza existen varios. El rayado, la lima, como ven acá. El rayado es una prueba antigua, no se usa mucho ya, pero mide la capacidad de un elemento de comparar su dureza. ¿Cómo se hacía? Yo tengo esto. ¿Qué tan duro puede ser esto? No lo sé. Agarro un elemento que conozco su dureza y lo paso. Y voy probando así, ¿no? Es prueba y error. Voy probando. El que está, digamos, si no lo logro penetrar, quiere decir que su dureza es semejante a ese. Cojo la dureza de referencia de lo que he intentado intentar, ¿no? Ese se llama el método, es un método que es el método de Marquez y es una prueba de rayo. La dureza de la lima, a pesar de ser muy antiguo, pero muy antiguo, ustedes se van a chocar mucho con esto. Se van a chocar mucho, tal vez ustedes mismos ya lo hacen. ¿Y qué significa esto? No es otra cosa que agarrar una lima y pasarla. ¿Pero por qué la lima? ¿Alguien me podría decir por qué la lima? ¿Por qué está considerada dentro de un método la dureza de la lima? ¿Alguien sabe? ¿O tiene una idea? ¿O por ahí se le ocurre? Porque la lima tiene una dureza conocida. Tiene una dureza conocida y es una herramienta que es común para todos, digamos, un metalmecánico, una maestranza, un taller, es conocida. Entonces ustedes, a lo mejor, en algún momento, cuando ya están haciendo sus prácticas, hacen su trabajo, hacen, digamos, un piñón. Hacen un piñón, se van, lo dejan y le dicen, mira, acá está mi piñón. Entonces el maestro va a agarrar y siempre los trabajos que ustedes hagan, que puedan hacer, generalmente no se dan con la medida final. Se dan con medidas casi acabadas y la persona que la va a utilizar puede darle la medida final. Entonces, cuando les dan la medida final, siente que ellos, ya por experiencia, ustedes van a aprender, que sienten que es más blando, dicen. Entonces, inmediatamente agarra la pieza y le va a pasar la lima. Si lo pasa, quiere decir que su dureza está por abajo de la dureza de la lima, que es 60. Si no lo pasa, está por arriba, está ok, dependiendo de lo que les ha pedido. Pero ese es un método muy común que suelen hacer hasta el momento en las empresas más grandes que ustedes puedan encontrar, su taller de maestranza todavía aplica el método de la lima. Entonces, eso hay que saber refutarlo, porque como ustedes entenderán, es muy sesgado, ¿no? O sea, comparar contra 60 y decir que está muy blando y, digamos, o muy duro, no tiene mucha lógica. O sea, no es muy preciso. Incluso, si bien es cierto, en su momento ha ayudado, como en la soldadura, si tienen mucho, por los colores, ¿no? El color de la llama da una temperatura más o menos a la cual puede estar. Efectivamente, hay personas que lo dominan muy bien. Pero no es un método que me va a dar de manera precisa un resultado. Y yo siempre tengo que buscar con precisión. Ustedes no pueden hacer un trabajo. metalmecánica va a consumir estructuras, mantenimiento va a hacer piezas para empresas. No se pueden dar el lujo de fallar, porque usted hace mal su cálculo para un puente, el puente se cae. Y ustedes pueden malograr una máquina entera haciendo mal un piñón, un eje o un engranaje. Entonces, los criterios que yo tome son importantes, ¿no? Una de las cosas que yo debo de entender siempre, no acá, sino en general, es que el trabajo que yo estoy haciendo, darle su real valor, ¿no? Lo que yo hago es importante. Lo que yo hago es importante. Depende de mi gente, ¿no? La gente que va a pasar por ese puente, o las personas, el dueño de esa empresa, y los operarios que tengan que llevar un pan a su casa, no, van a estar sin trabajar. Entonces, mi trabajo es importante. Y para eso, entonces, yo tengo que tener todo el conocimiento necesario para poder dar una solución precisa, ¿no? Avanzando en eso, hay otros, que ya son otros, digamos, ensayos, que ya son más modernos y precisos. Que son los ensayos de penetración, de indentación. Hay tres métodos conocidos que ustedes van a escucharlo continuamente. El método de Brinnell, el método de Rockwell, y el método de Vickers. Cada uno tiene sus características y está pensado para una determinada aplicación. El Brinnell es muy preciso para durezas no muy elevadas y para espesores grandes, ¿no? O sea, cuando yo tengo una pieza, una plancha, un equipo donde pueda medir que tenga un espesor, digamos, de dos pulgadas para allá, me va a servir bastante el método de Brinnell. En el método de Vickers, se utiliza un diamante, a diferencia de una esfera, que es el método de Brinnell. Y acá se indenta de manera profunda. Lo único que se mide es el área que ha medido esa indentación, que ha realizado esa indentación. Y se utiliza para planchas o elementos muy delgados, Vickers. La diferencia es lo contrario, un poco lo contrario de lo de Brinnell, ¿no? Y Rockwell, un poco que ha agarrado los dos métodos y lo ha mejorado. Como ustedes saben, todo va mejorando. Todo va mejorando y ellos se han agarrado y han dicho, ok. Entonces, para ser más precisos, ¿qué hacen ellos? ¿Qué es lo que miden? Lo que miden es el diferencial. Si ustedes ven aquí, va progresivamente indentando la pieza. Entonces, lo que se mide acá son los diferenciales de carga, ¿no? Esta, esta y finalmente esta. Entonces, hace una precisión mucho más exacta de la medida. Eso es lo que diferencia estos métodos. Entrar más en el detalle no viene al caso. Yo necesito saber cuáles son y para qué aplicaciones me son útiles. Eso es lo que yo tengo que tener en claro en un primer espacio, ¿no? Que ustedes me digan, mira, que yo la fórmula, no la necesitas. Tú necesitas saber qué es lo que hace y en qué te va a ayudar. Si te piden, estás practicando y te dicen, tómele, señor, tome esta muestra, tómale un ensayo. Y tiene los tres equipos, ¿cuál lo vas a usar? A lo mejor tu jefe te ve, gracias hasta ahí nomás tu práctica, retírate. Entonces, hay que tener el conocimiento. Siempre hay que leer, hay que informarse, ¿no? Hay que estar al tanto para poder avanzar. Dentro de ya los diferentes ensayos y las propiedades que existen, existen los ensayos de tracción, como ustedes bien lo sabrán. Los ensayos de tracción, ¿qué es lo que me ayudan a determinar de un material? Ahí lo dice. Un ensayo, esa es una probeta, ¿no? El ensayo de tracción me es útil para yo poder determinar, ejerzo una fuerza en el eje de la pieza, en su sección axial, en el eje de la pieza, ejerzo una fuerza, ¿no? Axialmente. Y esa fuerza me va a permitir determinar algunas características de ese elemento, ¿no? Dentro de ellas, y lo vamos a ver en un momento, y que es muy importante, como les dije, son la plasticidad, la elasticidad, van a haber límite elástico, límite de rotura, pero ¿por qué es importante? Ustedes dirán, no, eso yo lo puedo pasar por alto. Pero no, ¿no? Imagínense que ustedes están, los ha premiado, el premio Raúl ha dicho, al que acá contesta bien, tiene más preguntas de verdad, le vamos a dar una vuelta en helicóptero por todo Senati, para que vean, todo Lima. Entonces están en el helicóptero muy bonito, ¿no? Que se yo, están ahí paseando, y comienza a fallar, ¿no? Falla el helicóptero. Entonces, ustedes en ese momento, aparte de rezar, se ponen a pensar, ¿no? Y dicen, ¿qué pasará? Y vienen que el ánimo se está ahí dando vueltas, y uno ya se vuelve loco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes qué dirán, yo que necesito que ese acero que está ahí haga, yo que prefiero, ¿que se rompa o que se estire? Que se estire para que nos prolongue un poco más la vida, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en ese caso, quien ha diseñado eso, ha tenido que tener, ¿no? el tino de poder ver un elemento que tenga una elasticidad necesaria y una torsión necesaria, torsión, ¿no? Girar, en el extremo, para poder diseñarlo. Ahora nos vamos a otro lado. Estamos acá en la caseta de engranajes que, digamos, nos han invitado a una hidroeléctrica y caen, pues, las corrientes de agua y mueven todas unas casetas de engranajes y estos engranajes dan una serie de luces. Y ustedes que están mirando ahí, ¿no? O sea, que ven tremendos engranajes, piñones, piñones, una barbaridad, una casa de eso, ¿no? Y ustedes que son bien analíticos, ¿no? Están pensando dentro de sí. No están pensando en la película, no están pensando en la novia, no. Están pensando en qué va a pasar, ¿no? Están ahí, pensando, oye, ¿qué pasaría si uno de esos se rompe? Ustedes están pensando así, bueno, ¿no? Así piensan. ¿Qué pasaría? Ustedes dirían, ¿y qué pasaría? ¿Qué preferirían ustedes que en ese caso pase? Son una serie enmarañada de engranajes y piñones, qué sé yo, imagínense. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Que se rompa o que se estire? Que se rompa, que se estire, dice el señor. A ver, el señor que dice que se estire, ¿quién fue? Él dice, mire, a ver, ¿pueden contestar los dos, el asesor y el señor? ¿Quién dijo? A ver, levante la mano. El representante. A ver. Bueno, he dicho que se estire porque no causaría muertes o algún accidente, ¿no? pérdidas que alimentara. Ya. ¿Y el señor que dice que rompa alguien? Que fueron varios. Este, yo digo que se rompan los engranajes para que así no pueda dañar el motor o el eje de otros componentes, ¿no? que porque si se estiraría, este, haría un, esto de esfuerzo, sobre esfuerzo y un, y no, no trabajaría normalmente. A cambio, si se rompe, se reemplaza esa pieza solamente. Efectivamente, es mejor que rompa, ¿no? En el caso de esta casa de engranajes. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Porque funciona como un fusible. Me va a evitar que si hubieran ahí 50 engranajes, uno se rompe, los demás se paran. Si se estiraría, va a hacer una reacción en cadena. Uno va a jalar al otro, se llama, se estira, salta un pedazo del otro en el otro, se rompe el engranaje, una desgracia. Perdieron, pues, miles de dólares. ¿Cuándo? Pueden ser unos ciento, una nada, ¿no? Si se rompe uno. Efectivamente, sí es mejor que en ese caso rompa, que funcione como un fusible, ¿no? Que funcione como un fusible. Entonces, esas son las razones por las que nosotros tenemos que tener claro acá, ¿no? Y aunque parezcan anecdóticos y curiosos los ejemplos, pues, son ejemplos que nos dan una luz real de las cosas que pueden pasar, ¿no? De las cosas que pueden pasar cuando nosotros estemos... Y así como eso, cuando ustedes estén practicando en una empresa y vean el funcionamiento de una máquina o le estén haciendo mantenimiento o estén haciendo algún equipo, van a tener que tomar esos criterios para poder realizar el trabajo. Por eso es la importancia de esto, porque muchos acá dirán, esto ya lo vi, ya hombre, esto ya qué me vienes a decir. Eso ya lo sabemos. Y es verdad, ustedes lo saben. Estamos simplemente repasándolo. Entonces, los ensayos de atracción me sirven para eso. Acá da una muestra simple de cómo se realiza una muestra de un ensayo ya hecho. Acá ven la pieza original, cómo se va estirando y se va disminuyendo la sección transversal. y finalmente cómo se llega ya a la ruptura, cómo se llega a la ruptura. Hay una serie de medidas que yo tengo que tener y tener en claro para cuando hago este tipo de trabajos. Entonces, cuando yo comienzo a hablar de estas propiedades, elasticidad, tracción, torsión y demás, lo mejor que me puede pasar a mí para entender algo siempre tiene que ser, porque a veces uno agarra un texto y llega a un gráfico y de esas curvas pues, unas curvas pero terribles, ya no avanzo y ahí no más, quedo ahí o paso. pero no nos asustemos porque justamente las gráficas son los que nos van a ayudar a nosotros. A veces es un poco tedioso entenderlas, ¿no? Pero las gráficas tienen muchos datos, más datos de lo que puedan leer ustedes en cualquier lugar. Entonces, es cuestión de comprenderlas, es cuestión de interpretarlas, ¿no? Y para eso tenemos a nuestros maestros que nos pueden ayudar, que nos van a dar una mano en poder entender esa información que yo todavía no la sé decodificar, pero que me dice mucho. Hablando de las propiedades, tenemos el límite de elasticidad. ¿Qué es el límite elástico? Como lo pueden ver ahí, no es otra cosa que la carga máxima que puede soportar un cuerpo hasta sufrir una deformación que ya va a ser permanente. Ese se define como límite elástico, ¿no? O sea, es un cuerpo, yo le meto una carga y esa carga va a ser constante, la voy aumentando. Cuando supere lo máximo esfuerzo de esa pieza, esa pieza ya rompe. Entonces, antes de la ruptura, antes de la ruptura, está la zona donde se dice que llegó a su límite elástico. O sea, ya no se puede extender más y regresar a su posición original. Hay una serie de fórmulas ya dadas. Y ahí pueden ver el punto de la strength que es un punto 2%. Ya es un cálculo que está dado, digamos, para la mayor cantidad de material, la mayoría de los materiales, donde suele fallar, donde ocurre la falla o donde ya comienza, uno puede darse a entender que ya se va a fracturar esa pieza. Otra cosa importante, como yo siempre lo digo, y chicos, es muy, muy importante, la información que ustedes aprendan, aprendan poco, pero aprendan bien. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, datos, yo los escucho a veces, uy, ¿y cuánto fue su tracción? 40, dice. 30, 15, 20. Pero, ¿qué? 40, ¿qué? ¿Qué me falta ahí? Unidades, ¿no? Las unidades son como, es tu apellido, ¿no? O sea, acá todo, yo soy perro, acá hay, ¿cuántos persis somos? Un montón, pero yo soy persis y dávalos. Me identifica, dice de mí algo. Entonces, los números son números simples, no valen nada si no tienen una, entonces, es importante las unidades, es muy importante. No las demos, este, por, sobrepasadas, a veces, sí, no me acuerdo. Entonces, sí es importante saber en qué unidades expresan las cosas, ¿no? Entonces, para entender de una manera más clara, tenemos este gráfico, ¿no? En este gráfico podemos ver puntos interesantes, hay una serie adicional de cálculos y de puntos que se pueden ver, pero estos son los que ustedes necesitan saber y los que necesito saber yo para mi trabajo. podemos ver que acá existe una región elástica, ¿no? Vemos que está definida por este triángulo y después sigue la región plástica. Entonces, como ven, donde llega, termina la región elástica, existe un punto de formación o límite elástico, luego existe un punto de fluencia, ¿qué será eso? No sé, vamos a ver qué será y luego la posterior fractura, ¿no? Dentro de estas se utilizan dos leyes, la ley de Hooke y el módulo de Ian, que son dos señores que estudiaron ahí los fenómenos de cómo es la elasticidad, cómo se comporta y en función de las cargas cómo se pone, ¿no? Eso es lo que ellos estudiaron y sus leyes se utilizan hoy en día para hacer una serie de cálculos. Entonces, en la curva que vemos ahí está el punto del límite elástico. El límite elástico es cuando una pieza ya no va a retornar a su posición original. Ustedes la han sometido a una carga, esa pieza se ha deformado, si esa carga sobrepasa, la pieza ya no regresa a su posición original y continúa una deformación continua hasta llegar ¿a qué? A la ruptura o la fractura. Entonces, ese límite, ese punto es importante y ese punto es lo que le decía el punto 2% que es del B, o sea, es un 20% del valor de su tracción. Entonces, ese es el punto donde llega. No es que se rompa ahí, es que en ese momento esa pieza yo voy a poder determinar el tiempo de vida útil que va a tener. Ya sé que esa pieza va a fallar. ¿Cuándo? Cuando rebasó su límite elástico. Por debajo de eso, la pieza puede ser sometida a un esfuerzo y regresará. Y regresará. Es como un resorte, ¿no? Ustedes lo estiran, regresa. Pero si le exceden una fuerza, el resorte se va, o dos cosas, se queda deformado o se rompe. Y usted dirá, pero se rompe de primera. No. Ha sido sometiéndolo a esfuerzos continuos. Y ha pasado del límite elástico de la fluencia al punto de fractura. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Desde el punto de vista molecular. Ahí ya ven en el gráfico que está al lado un poco el tema de la cohesión de las partículas. Es un poco difícil como ustedes ven cómo yo puedo separar las partículas y cómo de un metal cómo pueden ser. ¿Qué es lo que está pasando? Digo yo. Y sí es notorio, sí es notorio en el caso de los metales que la deformación plástica ya es la parte donde se tiende ya a que el acero no va a regresar a su posición original. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Las moléculas simplemente ya se separaron. Y eso lo tienen en esta zona esquematizado donde está justamente ya la próxima a su fractura. En la parte de la deformación elástica todavía las moléculas tienden una fuerza molecular entre ellas que permiten justamente que se cohesionen, que es una de las propiedades que habíamos visto, que mantengan su cohesión. Y el esquema de abajo es un poco para con una probeta ustedes puedan ver a lo largo de esta curva cómo se va comportando una probeta que es lo que pasa, cómo se va deformando a lo largo de su paso de un esfuerzo que yo le causo. Porque esta curva no es otra cosa que un esfuerzo que estoy causando le hago una pieza. dentro de lo que ustedes tienen como conceptos están las palabras clásicas, tracción, lo que hemos visto, al límite, láseo, han escuchado, pero muy poco se escucha de la afluencia. Muy poco se escucha de la afluencia. La afluencia no es muy utilizada porque es un tema bastante técnico, es un tema bastante técnico, pero que en algunos casos nos lo van a pedir cuando son trabajos muy específicos, cuando son trabajos muy importantes. Entonces, es bueno que yo sepa por lo menos que tengo una idea de qué es la afluencia. ¿Qué es la afluencia? La afluencia no es otra cosa que es semejante al límite elástico, ¿no? Con la diferencia de que yo no le voy a poner una carga que sobrepase ese límite donde se va a quebrar. Está determinada más por un tiempo y por las condiciones de temperatura en las cuales se somete una pieza. Entonces, ¿por qué este dato me es importante? porque sí me permite en algunos casos poder determinar cuánto tiempo puede trabajar una viga portante, cuánto tiempo puede trabajar una pieza que yo estoy diseñando. Me puede ayudar a tener una idea de cómo yo puedo utilizar este equipo que estoy diseñando, ¿no? Entonces, la afluencia sí es muy importante y es solamente como nos ven ahí, se va aplicando pequeñas cargas las que están por debajo del límite inferior del límite elástico y estas cargas cuando superan el esfuerzo se fatiga y obviamente se llega a la próxima ruptura, ¿no? El límite obviamente como todo límite va a ser cuando yo llegue a la carga máxima, ¿no? Entonces, ahí vemos un ejemplo clásico de afluencia que es donde yo someto a una pieza a un esfuerzo constante, ¿no? ligero y ver cuánto soporta. Entonces, ¿para qué me sirve esto, no? ¿Para qué me sirve la afluencia? ¿Para qué me sirve el tema de afluencia? ¿Dónde voy a encontrar esto? ¿Por qué tan útil puede ser? Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, para gente que diseña puentes, ¿no? Es importante porque ellos tienen que ver o determinar una carga, cantidad de autos, de personas en peso que van a transitar por eso, por una unidad de tiempo. Entonces, tienen que estar claros de que ese flujo de carga que pase a través de ese puente no va a dañar esa estructura en un corto plazo, ¿no? O no va a colapsar si es que hay una sobrecarga. Entonces, en esos casos, como el diseño de un puente, es muy importante tener claro el tema de la fluencia y hacer el cálculo respectivo para poder diseñar. Entonces, yo tengo un término más que puedo, que puedo, digamos, aplicar a, digamos, a los trabajos que yo realizo, ¿no? El tema de la fluencia. Después, dentro de los diferentes ensayos, tenemos el ensayo de compresión y los ensayos de torsión. En el ensayo de compresión, como ustedes entenderán y como nos enseñan a todos, los trabajos siempre son ideales, ¿no? Entonces, tomando una pieza ideal, la compresión se toma con el mismo valor que la tracción. O sea, los esfuerzos de la compresión para un ensayo son los mismos que para un ensayo de tracción. Curiosamente, es como si las fuerzas se sumaran, ¿no? Porque acuérdense que un ensayo de compresión es someter una pieza a esfuerzos que van axialmente hacia su centro. Y la tracción es todo lo contrario, ¿no? Someter una pieza de esfuerzos que van separados o huyendo del centro. Entonces, en este caso, se toman los datos similares, contrarios simplemente. En el tema de la torsión, en el tema de la torsión es importante ¿para qué? Para ejes. ¿No? Para ejes. Para el tema de ejes, por ejemplo, muchos utilizan los autos, ejes piñón que mueven máquinas, ejes de transmisión, álabes, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tiene valores clásicos, digamos, con los que yo puedo calcular fácilmente o de manera más empírica cuando me piden un dato, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, Percy, yo quiero determinar tanto porcentaje de torsión, si yo tengo el dato de tracción, es un valor, es un valor ya preestablecido que está entre el 60 y 80 por ciento. Entonces, son cosas que yo, datos que yo debo manejar de manera más continua para poder realizar mis trabajos, ¿no? Esos son ensayos, digamos, desde el punto de vista estático. Luego, dentro de los, tenemos otro grupo de ensayos que son los ensayos dinámicos. Los ensayos dinámicos me sirven a mí para poder dimensionar y determinar de la misma manera. Estamos acá en todo lo que es referente a medidas y dimensionamiento de los equipos o de lo que usted pueda trabajar, piezas que ustedes trabajen. Y lo que tienen que buscar es darle la aplicación a lo que ustedes están haciendo. Siempre, toda la teoría que tenemos la podemos aplicar de alguna manera, la podemos aplicar de alguna manera a nuestro trabajo. Entonces, es lo que ustedes tienen que tratar de buscar en este caso. Entonces, dentro de los ensayos dinámicos tenemos el ensayo de resistencia al impacto, desgaste y la fatiga. Los ensayos de resistencia al impacto lo que mide es en la pieza la capacidad que tiene esta de recibir un golpe sin que llegue a fracturarse o a debilitarse o demás. Entonces, hay un término que ya lo hemos tomado en otras charlas que hemos dado anteriormente acá que define justamente esa capacidad de no quebrarse que es la tenacidad. ¿Alguien podría decirme cuál es esta definición de tenacidad que he dicho se pasó hasta ahí? ¿En qué casos yo podría necesitar que algo sea tenaz? ¿Un ejemplo? Se aplica la propiedad de tenacidad. Ustedes ya están trabajando mantenimiento ya están viendo yo creo que entran al taller dentro de los equipos que tienen ustedes o que han manejado hasta el momento me gustaría que me digan cuáles de ellos creen ustedes cuál pieza exacta creen que ustedes que necesiten justamente esta propiedad de tenacidad. Yo creería que más se utiliza en lo del área de matricería para las cuchillas de corte porque soportan varias las fuerzas soportan para que soporten el impacto para que sea más tenaz. Efectivamente una de las áreas donde más en la industria en general ustedes van a van a encontrar que se aplica mucho efectivamente en matricería y también en la aplicación de cuchillas que se utilizan en diferentes industrias en el plástico en la industria alimentaria en la industria del papel o sea se necesita efectivamente para darle esa capacidad de poder resistir el impacto sin quebrarse y obviamente de la mano está la resiliencia que ahorita vamos a ver de qué se trata siempre acuérdense que la tenacidad la medimos en Jules por la unidad de área Jules es una unidad de trabajo por unidad de área y por qué se mide en Jules por ese señor que dio una teoría sobre cómo yo puedo medir la digamos la tenacidad este señor es Sharpie y lo que hizo es este con este péndulo que está acá golpear una pieza que es la que ustedes ven aquí es una probeta ya prefabricada y precortada para que se pueda romper para que se pueda romper ¿qué se hace? se mide la energía potencial la altura y la fuerza con la que es sometida la altura energía potencial me va a dar un trabajo y eso está en función de la unidad de área que yo voy a atacar que en este caso es esta pieza bajo esos conceptos es que yo puedo medir la tenacidad de un cuerpo entonces yo para poder determinar la tenacidad de un cuerpo tendría que ser sometido a esta prueba digamos si ustedes cuentan con esto o si en el trabajo que ustedes tienen y no tienen datos le traen por ejemplo el señor dice matricería vienen de una fábrica y le dicen ¿sabes qué? mira esta cuchilla se ha roto ¿por qué? yo necesito que me hagas un trabajo y mira que he producido tres días y se ha roto ¿qué es lo que ha pasado? entonces ¿cómo puede determinar el señor? definitivamente el señor inmediatamente como ya lo tiene claro va a decir eso le falta tenacidad no es tenaz está muy duro entonces no recibió el golpe no ha sabido ese golpe asimilarlo y disiparlo dentro de sí y después vamos a ver cómo es que se disipa ¿no? de manera sencilla porque como le digo esto es más textual es muy mucha teoría entonces hay que tratar de resumirla y entenderla por eso es importante que aquellos que necesiten preguntar la duda de lo que ustedes hacen normalmente por favor lo hagan cosa que lo llevamos a ese campo entonces ¿cómo el señor que vienen y le dicen puede determinar qué va a utilizar ¿no? de qué manera lo va a hacer lleva un laboratorio donde le hagan esa prueba y lo somete y se va a dar cuenta que va a poder utilizar determinado acero o determinada calidad de acero para poder dar la aplicación que le están pidiendo entonces son ensayos que se dan hoy en día hoy en día la verdad los aceros ya vienen con mucha tecnología nosotros ya sabemos digamos las propiedades del acero y podemos ya tener claro más o menos para la aplicación que acero se utiliza ¿no? cuáles son más tenaces cuáles son más duros cuáles tienen más resistencia a altas temperaturas cuáles tienen mejor resistencia al desgaste cuáles tienen mejor resistencia a la tracción qué acero puedo utilizar o sea ya es la información viene más concreta pero eso no descarta que ustedes entiendan por eso sinceramente es la razón de traerles este gráfico es poco probable que ustedes se encuentren esto pero sí les va a ayudar a entender cómo yo puedo llegar a hacer un ensayo que me determine una una cantidad o una cualidad de un acero que yo quiero aplicar o fabricar en el caso de cuchillas por ejemplo entonces sí es bueno que ustedes sepan como les digo hoy en día nosotros contamos con una variedad de aceros que ya tienen características predefinidas que simplemente yo tengo que informarme ¿no? recibir información de la persona que me está dando el trabajo o sea preguntar en dónde trabaja cómo trabaja este tema trabaja con temperatura no cuál es el impacto qué es lo que muele cómo hacen el trabajo cuánto tiempo le dura cuántos ciclos lo hace o sea ya es información toda esa información yo la agarro agarro mi catálogo de aceros y comienzo a buscar lo que la información a través de mi cabeza decodifica y digo ah este acero es el que tú vas a utilizar por ejemplo en este caso ese es mi trabajo mi trabajo es asesorar a los clientes ya no con eso pues yo no llevo me dan una me traen a mí por ejemplo Persis me dicen mira bueno he hecho esta pieza la han hecho y me ha durado pues una semana no es posible que yo he hecho tratamiento etcétera no sé qué entonces yo ya no voy pues a hacerle un ensayo yo no hago eso ya a no ser que sea un problema muy grave ¿no? si yo veo comienzo a ver le hago una serie de preguntas que son las que estamos hablando veo la pieza un poco ya la experiencia también nos va a ayudar vemos el tipo de fractura el tipo de la lo que ha sufrido cómo es lo que ha trabajado tienes que ir al lugar y ver el trabajo de la máquina etcétera etcétera y le digo ok esta es la solución este es el acero y esto es lo que tienes que hacer entonces obviamos este paso obviamos el paso de los ensayos pero si es que el tema da para más si esa persona no queda contenta con mi sugerencia y con mi recomendación no hay otra manera que llegar a estos ensayos que estamos viendo acá por eso es importante que ustedes lo tengan como conocimiento ¿no? conocimiento base y en los ensayos de desgaste no es otra cosa que someter dos piezas a fricción ¿no? a rozamiento y para eso existen una serie de ensayos como dice ahí se preparan discos se preparan discos planos contra discos circulares y lo que se mide es la capacidad que tiene uno contra otro de eliminar digamos capa de disminuir sus espesores de disminuir su radio entonces ese es un ensayo de desgaste no parece que existen máquinas y demás en el tema de la fatiga la fatiga la fatiga se diferencia ¿en qué se diferencia en la tracción la torsión? ¿alguien tiene alguna idea? la fatiga cuando la pieza está sometida a mucho esfuerzo tiende a ser vulnerable por ejemplo romperse fracturarse entonces ensayo de fatiga ya efectivamente la fatiga es cuando un cuerpo ya va llegado a su límite y se rompe ¿no? pero lo que la diferencia de la tracción y la torsión es muy sencilla en la tracción yo lo que hago es estirar una pieza y lo someto a un solo esfuerzo en la torsión giro en sentidos opuestos y lo someto a un solo digamos a un solo tipo de esfuerzo la fatiga se da cuando es sometido a un conjunto de esfuerzos variables o sea tracción y torsión a la vez o elongación y tracción y viceversa o sea cuando es sometido a varios es donde ya los cuerpos tienden a fatigarse de manera más rápida eso es lo que la diferencia de cada uno de los diferentes fallos porque hay fallas por tracción solamente ¿no? hay fallas por tracción y hay tipo de rotura hay rotura frágil hay una serie de características pero lo que los diferencia principalmente cuando ustedes vean que le digan mire este cuerpo ha fallado porque está fatigado si a ustedes le dicen eso y le traen ese elemento esa pieza lo que fuere ustedes inmediatamente inmediatamente piensan en que ese cuerpo ya ha sido sometido a un esfuerzo no solamente uno sino a dos o más esfuerzos llámese una tracción llámese una torsión llámese una elongación esa pieza ha sido sometida a efectos variables eso es lo que yo puedo ya sacar de cuenta con el simple hecho que alguien me diga con certeza que esta pieza ha fallado porque se ha fatigado ahí es cuando yo puedo decir que se ve una fatiga y como todo como todo límite y lo ven ahí abajo como todo límite es cuando uno excede en el caso de la flexión la torsión tracción compresión etcétera por ejemplo acá está una viga rotatoria que se demuestra donde se someten justamente a lo que estábamos hablando acá hay fuerzas de compresión tensión y adicionalmente tenemos la torsión entonces podemos decir que esa pieza si se quiebra efectivamente se ha roto por fatiga y acá una máquina que utiliza que se utiliza para hacer los ensayos de fatiga esto me sirve para poder determinar el esfuerzo de algunas piezas es importante por ejemplo para pernería la pernería aparentemente es un rubro muy sencillo muy simple muchos lo ven digamos muy simple pero la pernería es un rubro muy interesante e importante hay pernos de todo tipo pernos tipo anclaje para las minas soportantes pasantes etcétera etcétera y eso se determina con una variedad de esfuerzos pero dentro de esos esfuerzos están las propiedades que nosotros estamos viendo acá están las propiedades que nosotros estamos viendo acá entonces es importante por ejemplo que los pernos no se fatiguen porque imagínense que ustedes arman cualquier estructura fuera imagínense que esto está soportado no subir este techo y fuera una estructura metálica si se imaginan si los pernos fallarían se fatigarían se rompieran se viene abajo entonces los cálculos de fatiga sobre los cuerpos es importante son cada uno de ellos tienen una importancia para poder llegar yo al fin que es la construcción de algún equipo o alguna fabricación de alguna pieza y finalmente yo sé que ha sido tedioso lo anterior esto es aún más tedioso lo vamos a ver no más en general quiero que tengan la idea quiero que tengan la idea que tengan la idea de qué se trata esto entonces ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? hasta el momento hemos visto cuáles son las propiedades que yo puedo trabajar en el acero y tengo que tratar de asociarlas y cómo asociarlas al trabajo que yo hago ¿no? cómo asociarlas al trabajo que yo estoy realizando ahora ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué de lo que estamos hablando acá se está aplicando? ¿cómo yo puedo hacerme preguntas sobre eso o ahondar más en uno de estos tipos de ensayos? ¿me va a ser útil realmente lo que yo estoy viendo acá para el trabajo que hago? ¿me interesa revisar algo más? ¿me va a ser esto un punto de partida para yo realmente entender lo que estoy haciendo y poder agarrar un libro y ahondar más en ese tema y me servirá para poder determinar de mejor manera el trabajo que se ha hecho entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en claro de lo que hemos visto hasta ahora todas estas pruebas todos estos ensayos la cohesión la elasticidad la plasticidad maleabilidad ductibilidad los ensayos de tracción cómo se hacen por qué se hacen todo eso yo lo único que les pido a ustedes no es que me hayan digamos que lo sepan ahorita si yo les pregunto no lo que yo les pido es que ustedes lo vean de forma abstracta y lo lleven a su práctica que lo recojan lo tengan ahí en foto y lo lleven a su práctica lo que están haciendo lo que van a hacer ahora más tarde o lo que van a hacer mañana preguntarse ¿no? ¿cómo influye esto en el trabajo que yo estoy haciendo? ¿realmente lo estoy utilizando o no? ¿o no me sirve para nada? entonces eso es lo primero que tengo y sobre eso se puede ya ahondar ¿no? se puede ahondar y definitivamente a aquel que tome esto y lo aplique a lo que está haciendo le va a ir muy bien ¿no? vemos acá que hay señores que tienen buen conocimiento ¿no? aunque te parezca curioso hay operarios yo continuamente damos charlas a las empresas y gente que ya trabaja ¿no? y no sabe muchos términos de los que se están y ustedes dirán ¿pero para qué le interesan? porque justamente una persona que ya está trabajando y hace si no sabe lo que está haciendo no es útil ¿no? pienso yo no es útil porque simplemente es como un robot cuando yo necesito capacidad de innovar de mejorar ¿no? necesito cuestionarme para mejorar entonces y aunque les parezca mentira hay mucha gente que no sabe entonces ¿por qué? ¿por qué? bueno y es bueno que ustedes a este nivel ya tengan yo sinceramente estoy muy contento de que hayan respondido de manera correcta varios de ustedes ¿no? y que por lo menos tengan la intención de participar estamos acá para aprender ustedes y yo entonces ¿qué mejor? es el mejor lugar para preguntar ¿no? y entonces hemos visto todo lo que son propiedades y demás ¿no? del acero ¿qué otra cosa me interesa saber? me interesa saber qué es ¿no? o sea ya está bien ustedes todos los días trabajan con eso mantenimiento va a trabajar pero ¿qué es? pues ¿qué cosa es? ¿quién me sabe decir? el acero es una aleación dicen ya muy bien ya ¿qué más? ¿qué más pueden decir? a ver suelten unas cosillas por ahí a ver ¿qué más? ¿quién levanta la mano? está ahí está ahí lo que es el hierro o fierro lo que es el acero y la fundición entonces para ir rapidito nomás porque esto como les digo es denso es puro texto es aburrido pero hay que leerlo yo se los voy a dejar a Raúl y Raúl les va a pasar y les va a servir esto como algo inicial hay mucha literatura que a ustedes les va a ser muy útil para sus estudios hay tres tipos el fierro que todos conocemos que no es otra cosa que es técnicamente puro que tiene un porcentaje de carbono muy bajo ¿no? fierro el acero efectivamente como dicen es una aleación ¿es una aleación de qué? de ese fierro o hierro con algunos elementos aleantes algunos ¿y quiénes son esos elementos aleantes? algunos componentes químicos que vamos a ver acá ¿y qué características tiene? que tiene un contenido un contenido de carbono de hasta 2.06% y que es forjable o sea ¿cómo puedo ya darme cuenta que es un acero? digamos si pongo un espectrómetro un espectrómetro es aquel que me da las cantidades de los este es un acero le pasa el espectrómetro y el espectrómetro me dice carbono tanto níquel tanto molideno tanto sin intentarlo sin hacerlo nada ese es un espectrómetro entonces ¿cómo se caracteriza un acero? 2.06% para abajo es un acero y es forjable ¿qué significa ser forjable? ¿qué significa ser forjable? con temperatura ¿verdad? temperatura le puedo dar forma lo puedo moldear lo puedo comprimir etcétera la fundición es una aleación también de una combinación es como una olla donde se mete los aceros un acero especial con el fierro pero ¿por qué se caracteriza? porque tiene el porcentaje de carbono por arriba de 2.06% o sea puedo obtener el carbono le da al acero dureza y con los aceros de fundición puedo obtener mayor dureza pero no son forjables o sea los puedo mande la mano ahí me puede ayudar ¿no? a asociarlo con el acero con la fundición ¿cuándo y cuándo no lo aplico? ¿no? como en todo en la vida tiene sus excepciones ¿no? que lo pueden ver hay casos especiales donde hay aceros que tienen por arriba de 2.06% hasta 2.5% y hay casos especiales donde hay elementos de fundición que si son forjables pero son casos especiales en general se cumple la regla entonces eso es con lo que ustedes trabajan todos los días ¿y por qué es importante saberlo? ¿por qué es importante saber estas tres definiciones? ¿por qué es importante? es importante porque voy a saber la aplicación es importante porque voy a saber dónde aplicarlo es importante porque voy a saber cómo trabajarlo y demás ¿no? hay aceros al carbono básicamente están formados con carbono y algunos elementos aleantes como le dijo y los aceros aliados que tienen más composición química dentro de ellos que les ayudan como el cromo níquel manganeso tunzeno vanadio etcétera 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 y cada uno de ellos les aporta una característica entonces estos aportes y estos aceros con sus diferentes medidas ¿qué es lo que qué es lo que me interesa en realidad a mí de esto de este todo esta parte final que vamos a ver y me interesa saber lo que dice ahí ¿qué tan duro o suave puede ser un acero? ¿qué tan tenaz o qué tan frágil? ¿cuánta elongación o cuántos desgastes puede tener? ¿es sujeto a la corrosión? ¿si tiene buena atracción? ¿si es resistente al calor o a la temperatura? entonces a mí lo que me interesa saber cuando yo trabajo es preguntas básicas que ustedes las tienen esas preguntas lo único que necesitan es llevarlas a la parte técnica para poder determinar el trabajo correcto que nos pidan hacer entonces son preguntas sencillas lo primero que ustedes tienen que hacer siempre es preguntarse o cuestionar o hacer un levantamiento de información como le llamamos de lo que van a trabajar su maestro le dice ¿saben qué? el día de hoy es la tarea en el taller va a ser fabricar esta pieza eso entonces ¿ustedes qué le dirían al maestro? maestro pero puede ponernos unos datos para qué es dónde va a trabajar cómo va a trabajar esta pieza es tal cual o sea todo lo que ustedes le puedan preguntar le van a ayudar a ustedes a definir el material y cómo van a trabajar ese material entonces es muy importante las preguntas que yo sé que todos ustedes las tienen en su cabeza aquí y cómo llevarlas a eso entonces dentro de eso este es un cuadro resumen de cómo aporta cómo aportan los diferentes compuestos químicos cómo aportan los diferentes compuestos químicos al acero algunos mejoran su dureza otros mejoran su resistencia al desgaste su resistencia a la atracción su resistencia a la torsión su dureza al rojo la dureza al rojo quiere decir que los ayuda a que no pase lo que dijo un señor al principio que cuando qué pasa si yo este torneo una pieza sin refrigerante eleva la temperatura y le baja las propiedades hay compuestos que me ayudan a mantener esa dureza o esas propiedades a altas temperaturas entonces lo voy a elegir en aplicaciones en que yo necesite eso por ejemplo en la industria de plástico en la industria de plástico hay equipos donde están continuamente trabajando a temperatura no puedo poner yo un acero común porque ese acero va a fallar rápidamente puede estar bien seleccionado en todo puede tener buena resistencia al desgaste tracción torsión elongación etcétera pero la temperatura va a hacer que todo eso que está bien seleccionado se vaya al piso entonces por eso todos los datos es importante saberlos este es un resumen de todas esas propiedades que conversamos y acá les he dejado ya más como un referente es para que ustedes lo lean lo repasen y lo tengan claro el carbono da dureza el carbono ayuda a aumentar este o disminuye lo que es este la tenacidad el níquel por ejemplo aumenta ayuda a aumentar la dureza mantiene la tenacidad este disminuye la que es la deformación a la hora del temple que es un tratamiento térmico el tungsteno ayuda a la resistencia al desgaste y una serie de cosas más entonces son propiedades que también a veces yo diría las puedo definir si las tengo claro una suficiente con los demás este y así una serie de propiedades el silicio también aumenta la dureza quiere decir que agregado a una pieza y ustedes van a ver el silicio quiere decir que va a ayudar a aumentar la dureza conjuntamente por ejemplo dice con molideno manganeso y cromo aumenta la templabilidad ayuda a que sea sometido un tratamiento térmico exitosamente cuando ven de la mano un silicio y estos compuestos que están acá manganeso contribuye a mejorar la dureza todo aquel que contribuye a mejorar la dureza por el contrario que es lo que me le va a restar no le va a restar tenacidad lo va a volver más frágil esas son cosas que ya o sea por ejemplo ustedes tienen que ver ya lo tienen ahí es fácil no es nada del otro mundo y así y así y así entonces que es lo que pasa que ustedes cuando tengan todo esto van a tener una tabla de aceros donde están cada uno con su composición química y para que le va a servir todo esto que es engorroso y tedioso y fastidioso para que ustedes a simple ojo puedan decir este acero puedo usarlo para esta aplicación y este acero no va a primera vista entonces ya pueden ir separando yo les agradezco el tiempo y espero que les sirva esto para que puedan revisarlo más adelante que les sirva que les sirva que les sirva